Estamos esperando que regrese a la unidad o, bueno, ya se informaron las autoridades policiales, ¿no? Para que si de verlo por ahí se lo capture y lo lleve nuevamente a la unidad de atención, se dio aviso a la justicia, al juzgado ejecución de quien dependa del interno, vamos a ver. Este interno no es la primera vez que hace esto, ¿no? Ya tuvo un episodio de esta naturaleza, por eso la jueza le había cortado en principio las salidas laborales y, bueno, a partir del 14 de julio se lo volvió a conceder. Se lo concedió y le ampliaron el régimen laboral un poco más amplio, ¿no es cierto? Que salga de lunes a sábado de las 8 o de la mañana, 8.30 hasta las 19.30. Y, claro, ayer no volvió, lo estamos esperando que regrese. La justicia mandará oficio a las distintas fuerzas nacionales para que no se pueda ausentar de la provincia, ¿no es cierto? Nosotros hicimos las comunicaciones, como te repito, a la justicia, a las fuerzas provinciales, a la comisaría del lugar para poner conocimiento de esto y poder encontrarlo, que se ha recapturado y llevado nuevamente a la unidad de atención. Bien. Por otro lado, doctor, consultarle sobre, bueno, este funcionario que habría sido apartado del cargo por una posible venta de drogas, ¿esto así ocurrió? ¿Qué fue lo que sucedió? Es así, lo que nosotros hacemos del servicio de medicina son las computadoras que los internos utilizan para estudiar, ¿no es cierto? Como herramienta de estudio, periódicamente se hacen, se controlan, ¿no es cierto? Para que en realidad las páginas que usan no sean páginas prohibidas y no tengan documentos que no deben tener, ¿no es cierto? Los internos. Y entre eso, el técnico que llevó adelante la inspección de la computadora, el interno que nos ocupa, observa ahí un diálogo de un chat donde una persona de afuera le pedía a este funcionario si le podía ingresar ciertas sustancias prohibidas, ¿no es cierto? Y para eso pedía el cobro de un dinero. Bueno, eso es lo que te puedo decir hasta el momento, no quiero ampliarte más porque, bueno, están en plena etapa de investigación y, bueno, no quiero decir algo que pueda perjudicar la investigación, ¿no es cierto? ¿Van a tomar de ahora en más algunas otras medidas o, digamos, esto que se estaba haciendo para ustedes ya alcanzaría, digamos? Mire, lo que yo hice el día de ayer, firmé una resolución del despaso al funcionario que estaría mencionado en esta causa, los pasos de disponibilidad, por lo tanto se esclarezca esto de aquí denunciado, ¿no es cierto? Bien, por último, Cánovas, continúa esta superpoblación, ¿no? De internos, ¿han tenido alguna novedad? Entendiendo que en su momento se había anunciado quizá un posible espacio, digamos, para justamente alojarlos. Bueno, nosotros seguimos con un crecimiento poblacional entre 6 y 7% anual, ¿no es cierto? Hoy tenemos en la unidad de pensión 154 internos, seguimos con esa población y esto año a año se nota el crecimiento, ¿no es cierto? Lo que justamente el viernes estuve reunido con la ministra de Obras Públicas y, bueno, ella me confirmó que está a la espera de poder conseguir una partida para poder realizar obras en el servicio convencer.